Pues bueno, con esta lamentable noticia con la que estuvimos este fin de semana, a la distancia veíamos las notas, pero pues veíamos toda la cobertura y todo lo que se dijo y lo que sucedió con la muerte de Rosita Pelayo. Resulta que esta actriz que durante muchos años vimos en telenovelas, en programas cómicos, heredera de uno de los conductores más emblemáticos de la década de los sesentas y setentas en la televisión mexicana, Luis Manuel Pelayo. Bueno, Rosita lamentablemente murió, fue una larga agonía, fue una larga, un largo camino de dolor y eso da mucha tristeza siempre que sucede porque fueron 15 años de artritis desde que empezaron los primeros síntomas, evidentemente con el paso de los años las cosas se fueron agravando y en los últimos años un cáncer que la consumió también. Fueron 15 años de luchar, de querer seguir trabajando, de querer seguir haciendo lo que siempre fue una actriz, una entretenedora. En los últimos años la vimos con su canal de YouTube en donde lo hacía muy bien y pues fueron pasando los años y los amigos se fueron yendo. Las sociedades que ella había hecho con algunos de sus amigos se fueron complicando como con Alberto Estrella y de todo eso fuimos dando, fuimos dando reseña. Pero el fin de semana alguien justo me decía, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto se habla de Rosita Pelayo? Y yo lo que le decía es, mira, creo que no es tanto una carrera, porque vamos a ser honestos, pues hizo mucho, trabajó mucho, pero pocos personajes tan emblemáticos como el de la fea más bella. Creo que más bien ella cumplió también un cometido muy importante que el ser humano debe de cumplir, que es dejar huella entre los seres que conoces, entre los seres queridos, entre los amigos. Ayer yo veía una entrevista con Horacio Villalobos llegando a la funeraria muy conmovido y Horacio Villalobos decía, se me fue mi hermana, era mi hermana. Y en los comentarios me llamó la atención una cosa que yo no sabía, pero Rosita Pelayo en alguno de sus programas de YouTube llegó a decir que Horacio se había convertido prácticamente en su marido, ya que desde hace seis años le pasaba una mensualidad. Fíjense nada más, eso es ser gran amigo, eso es ser un amigo de verdad. Durante seis años le pasó un dinero a Rosita Pelayo para sus gastos, para que estuviera bien. No, pues eso es más que un marido, porque los maridos muchas veces se hacen los desentendidos. Exactamente, eso te habla del ser humano que es Horacio Villalobos, del que siempre hemos dicho aquí nosotros, que siempre se ha hablado que fuera de cámara es una persona completamente diferente a la que conocemos a cuadro. A cuadro hasta puede ser frío, insensible, o sea, puede ser eso, pero fuera sabemos que es un tipo educado, que paga bien a su gente, que no le queda mal a nadie, que no le anda queriendo ver la cara a nadie, no le ha robado a nadie, eso es lo que siempre comentamos de Horacio Villalobos, pero ahora le agregamos que es un buen amigo, en las malas también, ¿no? En las muy malas, porque Rosita Pelayo estaba muy mal económicamente. En las últimas declaraciones que daba era, no me quieren dar trabajo, no tengo trabajo, y quiero seguir, quiero seguir, este, viviendo bien, quiero seguir trabajando, construyendo, ¿no? Haciendo cosas. Pero bueno, no le daban trabajo porque ustedes saben cómo son en los medios, y pues yo creo que ellos decían, Ay, está enferma, ¿no? Pero ella trabajaba en teatro, y lo hacía muy bien, ¿no? Pero ella cumplía muy bien con su chamba, hacía obras de teatro, hacía un monólogo, y qué decir de Rosita Pelayo, una persona muy alegre, el fin de semana fue complicado, porque primero se decía que ella había muerto, luego salió su mejor amigo a decir, no, no está, está grave, pero no ha muerto. Horacio Villalobos contó que le dieron los, ¿cómo se llaman? Los santos óleos. Él estaba presente, todavía ella estaba consciente, fíjate, la tomó de la mano, le dan los santos óleos, sale del cuarto, huele a gardenia, y muere. Así. O sea, después de los santos óleos se fue en paz, prácticamente era lo que a lo mejor lo que estaba esperando, y a los tres minutos muere Jesús. Así fue la despedida de... También estuvo Alejandra Beffer ahí, que dice ella que, pues, murió casi en sus brazos. Sí. Querida... Dejó muchos, muchos amigos, Alejandra Ábalos, Raquel Garza, entre los que se han manifestado. Ana Martín, de los que fueron a la funeraria. Ana Martín, Eduardo España, obviamente. Rafa Inclán. Rafa Inclán, obviamente, Horacio Villalobos, que dijo, estoy destrozado, acaba de fallecer mi amiga del alma, Rosita Pelayo. Gustavo Adolfo Infante, todos ellos fueron a despedir a un ser que, por lo que entendemos, yo no tuve la fortuna de conocer a Rosita, ni en entrevista telefónica, ni en entrevista directa, frente a frente. Pero por lo que entiendo, por lo que leo, por lo que percibo, fue una mujer muy querida. Dejó una huella, la van a extrañar, la van a amar para siempre, ¿no? Y la van a recordar, por lo que todos coinciden, porque esta es una coincidencia, con un sentido del humor peculiar, muy chistosa, parece que en lo privado era muy graciosa. La pudimos ver, en su canal de YouTube ahí la podías ver, como si tenía un humor, y no tenía filtro, y te decía las cosas así como, ¡eh! ¿no? ¿Cómo van? Bueno, de verdad, es una tristeza que haya sufrido con tanto dolor, alguien tan alegre, alguien tan buena amiga, y tan querida, es una tristeza, pero bueno, en este momento ya no hay dolor, en este momento, pues, descansa en paz, Rosita Pelacho. Bueno, que por cierto, el fin de semana, pues, al momento de dar semblanza de su carrera, muchos recordaron que estuvo casada con Jaime Garza, con este hombre que fue señalado en su momento y que estigmatizado, porque sí lo estigmatizaron, referente a la muerte de la hija de Silvia Pinal, de Viridiana Alatriste. Y, pues, es que Rosita también estaba en Los Cachunes, ¿no? Ahí empezó. Ajá, y Alma Delfina, o sea, este se casó con puras cachunes, porque se casó con las dos, ¿no? En su momento, claro, en diferentes años. Y con Rosita, pues, parece que lo que pasó es que el alcoholismo de Jaime fue lo que afectó, según las notas que leí, fue, según la misma Rosita, quien reveló años después, pues, esa fue la razón. Que Rosita, de hecho, pues, se llevaba muy bien con él, a pesar de que era su ex marido, sí se llevaba bien con él. Rosita no tuvo hijos, ¿no? También estuvo casada, según Wikipedia, con Rodolfo Rodríguez, otro de Los Cachunes. ¡Ah, mira! Hasta el 94, en el 95, se casó con Jaime Garza. Ok. Oye, me preguntaba que si tenía hijos, ¿no? No, no tuvo hijos. Este, bueno, descansa en paz la gran Rosita Pelayo. El fin de semana, pues, obviamente, fue lo que acaparó los titulares en los diarios digitales, en las redes sociales, solo se hablaba de eso. Y algunos hablan de que algunos eran hipócritas, ¿no? Sobre todo sus más allegados dicen que hubo mucha hipocresía en las redes, que hubo mucha hipocresía de gente que ya no eran sus amigos, pero que ahí estaban. O gente que no la ayudó. Ajá. Sobre todo eso, ¿no? Que al ver a alguien que estaba sufriendo tanto y batallando tanto, pues, que sí necesitaba ayuda. Porque muchas veces sí dejó de trabajar por la enfermedad. Ya después logró como tener esa resistencia y acostumbrarse al dolor. Y aún así trabajar. Pero al principio era de que estaba en cámara. Y aparte difícil, ¿no? Porque, pues, no podía moverse muy bien. Exactamente. Así, las cosas, ¿qué dicen nuestros baldilludos sobre la muerte de Rosita Pelayo? ¿Sobre la muerte de Rosita? Ajá. Recuerden que nos pueden mandar mensajitos, super chat si nos quieren apoyar, super gracias si nos ven grabados, y en Facebook lluvia de estrellas. Y pensar que mañana era su cumpleaños, dice Alexis. Mira, casi en su cumpleaños. Tenía sesenta y algo, ¿no? Sesenta y cuatro, si no me equivoco. Sí, nació el diecinueve de diciembre, sí. ¡Wow! Es cierto. Era hermano de Besares. ¡Ah, ok! Que fue cuñada de Mario Besares, Rodolfo Rodríguez. ¡Ah, pues Rodolfo! Pero Rodríguez, Besares. Bueno, a lo mejor me dio. Ok. Pues puede ser diferente, papá. Ya se cumplió la regla de tres. Hola, Alexis, tu producer. Les mando muchos besos, dice Lupita. Hola, Lupita. Ah, la regla de tres. Dice princesa, ¿qué tal la va? Concha Velasco y Rosita Pelayo. Ok, ok. Bueno, que en paz descanse, nos dice María de los Ángeles. Fritz, hola María de los Ángeles, ¿cómo sigues?